Estuve queriéndote a ti Ya que yo triste estoy Ya todo ha cambiado Hoy soy muy feliz Un amor he encontrado Y me acuerdo de ti No quiero que pienses tú Que dentro de mi pecho se esconde el rencor La vida me ha enseñado Que chicas como tú no sirven para el amor Ya todo ha cambiado Hoy soy muy feliz Un amor he encontrado Y me acuerdo de ti Ya todo ha cambiado Hoy soy muy feliz Un amor he encontrado Y me acuerdo de ti No quiero que pienses tú Que dentro de mi pecho se esconde el rencor La vida me ha enseñado Que chicas como tú no sirven para el amor Ya todo ha cambiado Ya todo ha cambiado Hoy soy muy feliz Un amor he encontrado Y me acuerdo de ti Ya todo ha cambiado Ya todo ha cambiado Ya todo ha cambiado Hoy soy muy feliz Un amor he encontrado Y me acuerdo de ti Y me acuerdo de ti